Bomba, Ecuador va jugando, bomba, y todo el mundo lo sabe, bomba, la selección es como una, bomba, y aquí se viene Ecuador con un equipo que es una, bomba, la selección es estrecha una, bomba, con Aguinaga se es una, bomba, y Bancavieres se es una, bomba, y el dinegaro lo baila así, 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 así todo el mundo para abajo, con ceballos, para en algún lugar. Todo el mundo para arriba, hace el gol eso, para arriba, todo el mundo a la defensa, para abajo, para abajo, no se olviden las jugaras, para arriba, para arriba, y ahora empiecen a golear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Ecuador, suavecito para arriba, para arriba, para arriba el gol. Despacito para un lado, para un lado, para un lado, bailecito para el otro, para el otro, para el otro, y el gol, bomba, la selección es como una, bomba, a De La Cruz no lo atrapan, bomba, y el joven Guagua lo baila, bomba, y aquí se viene Ecuador con un equipo que es una, bomba, la selección es estrecha una, bomba, con Aguinaga se es una, bomba, y con Bolillos se es una, bomba, y con Bolillos se gana, bomba, Ecuador va jugando, bomba, y todo el mundo lo sabe, bomba, la selección es como una, bomba, y nuestro equipo con todos arrasa, Y acaba, acaba, arrasa, arrasa, arrasalo Arrasa, acaba, acaba, acabalo Arrasa, acaba, 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 acabalo Y arrasa, acaba, acaba Ecuador, arrasalo